All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh No tengo problema, no, no Que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué, o qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar ¿De qué? ¿De qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Yo no sé falar Muy tuve en portugués Maíz, quiero aprender Pretty boy, baby Dirty boy, baby Maluma, baby Mua Maluma, baby Espero mi amor, no hay problema Solo un pedacito Maluma, baby Tä' really, baby B finest водona Salamis, baby Sclamando y al suco Subtitulado J socially Gracias.